Buenos días, Tocinito. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? Joey se va de vacaciones. ¡Corre! Tengo miedo. Estamos todos bien. No, papá. No es verdad. Ya no estamos bien. ¿Has visto algo? ¿Qué pasa, papá? Son pasos. Shh. One, five, five, six, five, 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 five. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!